Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes siguen todos ahí Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que te has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si pase el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tu pie rogándote En el tequila ganándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ganándome Te amarrito que te atiendame Que dónde lo pido hoy pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Se la perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Se la perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Baby pa' que te miento